¿Qué es la elección nacional de estudiantes secundarios? En el padrón electoral, este fue el padrón provisorio que salió y bueno, nosotros visibilizando primero que nada esta problemática porque ya habíamos luchado para que salga el voto joven acá en Carlos Paz, decidimos no quedarnos en el molde y actuar para poder añadir a los chicos al padrón, laburándolo bien desde las secundarias. ¿Qué lograron hacer? Logramos añadir a casi 400 jóvenes al padrón electoral, jóvenes de Carlos Paz, para que puedan votarlo, trabajamos cada uno en sus respectivas secundarias y bueno, pasamos una lista donde tenían que anotarse y bueno, los que estaban, los que ya aparecían, les comunicábamos que aparecían y los que no, hacíamos el trámite correspondiente en la justicia electoral para añadirnos. ¿Esto ya está disponible, digamos, ya lo pueden hacer ahora, a partir de agosto? Sí, ahora salió el padrón oficial y bueno, ya aparecen todos los jóvenes que añadimos, por los cuales hicimos el reclamo. Cuando hablaron con estos jóvenes, ¿qué es lo que falta? ¿Información, difusión? Primero lo que falta es una decisión política, claramente, porque los jóvenes que tienen las condiciones deberían estar en el padrón. Sabemos que siempre se hacen mal, pero bueno, es un número realmente preocupante, a mi parecer, tantos jóvenes que no estén. Y bueno, sí, lo que falta también es voluntad por parte de la justicia electoral, porque es un trámite bastante complejo, donde se necesitaban ciertas cosas, te pedían como último trámite que hiciste en el registro civil, los chicos probablemente no se acuerden o no les genera las ganas de hacer el trámite, entonces nosotros seré el canal para poder ayudarlos.